De un pecado me acusan, pero nadie comprende Que el amor verdadero vida, no traiciona ni ofende No me importa que digan, que yo vivo mintiendo Aunque tú no lo creas vida, yo te sigo queriendo La calumnia es cobarde y a mi pecho no alcanza Mi conciencia está limpia, no concibo venganza Hoy te busco y te digo que me muero por verte Si un pecado he tenido vida, ese ha sido quererte La calumnia es cobarde y a mi pecho no alcanza Mi conciencia está limpia, no concibo venganza Hoy te busco y te digo que me muero por verte Si un pecado he tenido vida, ese ha sido quererte ¡Gracias! ¡Gracias!